¡Suscríbete y activa notificaciones! Y bueno, vamos a empezar con el video Bueno, ya que estamos acá abajo Nada más y nada menos La Sum tiene 5 habilidades La primera, que se necesita 1 de Mastery La segunda, que se necesita 50 de Mastery La tercera, que se necesita 100 de Mastery La cuarta, que es la F, que se necesita 165 de Mastery Y por último, la quinta, que se necesita 250 de Mastery La Z, se puede usar, como pueden ver, 3 veces Es un ataque normal Tenemos la X, que es como una onda de sonido Tenemos la C, que es una bola de disco Y tenemos la V, que es como una explosión musical En el que salen muchas habilidades Bueno, ahora les voy a explicar como funciona la fruta Tiene 2 fases, la primera fase, que es sin el Tempometer Y tenemos la segunda, que es con el Tempometer ¿Cómo se activa el Tempometer? Pues haciendo daño con las habilidades O se puede activar con la F Como pueden ver, ahí está Y ya se está cargando Y bueno, ya ahí está cargando Como pueden ver, en vez de colorido Se puso dorado Y bueno, estas son las habilidades La Z es así Y hace más daño Esta es la X Esta es la C Voladisco Y... Por último la V Subo que lo que hace es más daño Porque sigue siendo lo mismo Así que bueno Ese es el showcase completo de la Sound Espero que les haya gustado No olviden dejar su like, compartir y suscribirse para el siguiente video En el próximo video Adiós